¡Hey, hey, hey, barranquilla! Que no se nos olvide, aquí sí hay talento musical. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Willy Varela y les doy la bienvenida a un nuevo video del Parloteo del Heraldo. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la música. Yo sé que hay muchos perreando y gozando con canciones como Calladita, China y Otro Tago. Pero como no todo es reggaetón y hay que apoyar el talento local, aquí les traigo ocho lanzamientos musicales de artistas locales para que agreguen a sus playlists. Empezamos con Sultán, un nuevo proyecto conformado por Johanda Caret de Los de Adentro, Jaime Alzate de Universos y José Carlos María de 69 nombres. Ellos vienen con esta onda de synth pop y así suena su debut musical, Consecuencias. Seguimos con esta onda de Sintetizadores y con José Rep y su nueva canción titulada Contigo. Y bien, seguimos con Coco Haddad, quien recientemente presentó su EP titulado N, así con la inicial de su nombre de pila Nicole, del cual se desprende esta canción que se llama Ladrón. En días pasados estuvo en el heraldo y le preguntamos sobre este lanzamiento. Esto fue lo que nos dijo. Ladrón es una canción que habla de cuando te roban el corazón y le dices al tipo eres un cobarde, eres un cabrón, pero no es una canción de rabia, al contrario, es una canción de risa, de sacudirse y decir si eres un cabrón, pero sabes que ya no me importa porque ya no te quiero. En Barranquilla se habla full Spanglish, o sea, una mezcla entre inglés y español. Y el cantauctor Chago jugó con eso en su nueva canción que se llama Chica Spanglish. Mi chica Spanglish me dice I love you, me pinta el mundo rojo y blanco con azul, me dice kiss me en vez de bésame, pues para ella suena más lindo en inglés. Ahora hablemos de esta mezcla de sonidos urbanos y electrónicos con un poquito del caribe y la propuesta que trae monofónicos. Esta canción se llama En Barranquilla se baila. Este sencillo hace parte de su más reciente álbum titulado Electro Vintage Latino y el cual contiene 5 canciones. El siguiente artista viene desde hace varios meses presentando covers de canciones conocidas en sus redes sociales. Estamos hablando de B.L. y esta canción que se llama Loco, la cual ya está dando vueltas en redes sociales y en YouTube. Continuamos con Jordi Gil y su más reciente canción que se llama Lejos, en la cual participó Nacho la criatura. El video lo grabaron hace algunas semanas aquí en la ciudad de Barranquilla. No te olvido, amor, te sigo queriendo, pero así es mejor, tú lejos, yo lejos, no sé cómo pasó, te sigo queriendo, todavía hay amor, pero tú lejos, yo lejos, mejor. Para el cierre tenemos al Meke y a Oscar Prince en esta canción que se llama Por Siempre Mi Amor. Yo soy Jonathan el Meke, junto al galán de la chompena, escucha a quien te canta, 1, 2, 3, y es que ya llegó la hora de amarte por siempre, es que ya llegó la hora, por siempre quiero tenerte ahí, yo quiero quedarme con tu corazón. Recientemente también estuvieron aquí en El Heraldo y nos contaron todos los detalles sobre este tema. Vean un poco de lo que nos dijeron. Bueno, por siempre mi amor es una carta de amor a la persona que amas, a tu familia, a tu hija, a tu madre, a tu pareja, ¿verdad? Le estás diciendo que en el momento en que te contrastes con ella fue el día de tu buena suerte y desde que ese momento pasó no has dejado de amar a esa persona. ¿Qué pensaban que nos íbamos a ir sin ñapa? No señor, aquí les tengo un dato. La semana pasada Silvestre Rangón sacó junto al grupo Cabras esta canción que se llama Tú Me Subes. Y sí, hay talento barranquillero detrás de este tema musical. Baek, del dúo Sony Baek, participó en la composición de esta canción, incluido el coro que, a decir verdad, está bastante pegajoso. Kano también participó en la composición y junto a su equipo de Monsters también trabajó en la producción. Tú me subes, subes, tú me jalas, jalas, tú me tienes un jueguito que no para, ay, tú me subes, subes, tú me jalas, jalas, tú me tienes un jueguito que no para. Si ven, talento barranquillero en todos los géneros musicales. Y hasta aquí llegamos a este parloteo del Heraldo. Si te gustó este video, te invitamos a que pinches en el botón de suscribir para que no te pierdas en tiempo real de toda la información que tenemos para ustedes. Y por supuesto que nos sigan en las redes sociales. En Instagram y Twitter aparecemos como arroba elheraldoceo y en Facebook estamos como elheraldo barranquilla. Yo soy Willy Varela, hasta la próxima.